Ya vi el Luis San, dos filo como Iván, pegado de la palabra como si fuese un imán. Caca canto, estoy haciendo estos demonios canto, ungido del poder y eso que toque su manto. Santo, santo, espíritu santo, le pido que me escriba y desciende de lo alto. Con lírica son únicas, le salen de su túnica como ese que él me como el forro y me sale la música. Están diciendo que yo soy un monstruo, en el infierno la amenaza, en lo físico un oso. Si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Está bien, somos pocos, pero en Cristo somos locos. Cuando empecé dijeron que era Bersebú, si yo soy Bersebú, Bersebú, ¿qué quién eres tú? Soy una muerte, saliendo con Cristo el ataúd, volando en las alturas como un Bill de Lula. La barracuda, del tercer cielo viene mi ayuda. Yo tengo sed, señor, por favor, manda de tu lluvia. Yo tengo hambre, pero de justicia. Jesucristo el pasaporte al cielo y la visa. Redimido como Willy, libre como Free Willy. Soy un good man, como si mi nombre es Lili. En lo sobrenatural, Guillermo Maldonado. Todo el que invita paga, Dios me invitó, tengo todo pago. Chavo, no hace falta, chavo. Viajo más que Bernabé cuando estaba con Pablo. Sufriendo a causa de esto, pero por esto yo estoy dispuesto. Tú me vas a matar la causa de Dios, yo estoy dispuesto. Javier Luizán, ¿qué? Tú estás loco, yo sé. Tú estás loco, yo sé. Tú estás loco, yo sé. Javier Luizán, ¿qué? Tú estás loco, yo sé. Esto es locura, pa'l que no cree, pero pa' mí es poder. Javier Luizán, ¿qué? Tú estás loco, yo sé. Tú estás loco, yo sé. Tú estás loco, yo sé. Javier Luizán, ¿qué? Tú estás loco, yo sé. Esto es locura, pa'l que no cree, pero pa' mí es poder. Mujeres todas fallan, los panas todos fallan, familia todos fallan, pero Cristo nunca falla. Yo soy un atalaya, fuerte soy la muralla, tirando en media cancha solo se escucha la malla. Me pelo todas estas rodillas orando por todos estos killers, me pelo todas las rodillas orando por los otros dealers. ¿Dónde está Michael Jackson? ¿Dónde está el Juan Papa? ¿Dónde está Selena? Desata lo que te ata. ¿Dónde está Madonna, hermanita mía? Ya razona. ¿Dónde está Winnie Hilton? Alguien que me responda. ¿Dónde está Tupac Piggy? Alguien que me lo diga. Habrá alguien que a mí me siga. Habrá alguien que a mí me siga. Habrá alguien que me acompañe. Socio ya no te engañe, hermanita mía no te dañe. Yo oro que Dios te guarde. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, no cobardes. Javier Luisán, ¿qué? Tú estás loco. Yo sé. Tú estás loco. Yo sé. Tú estás loco. Yo sé. Javier Luisán, ¿qué? Tú estás loco. Yo sé. Esto es locura pa'l que no cree, pero pa' mí es poder. Javier Luisán, ¿qué? Tú estás loco. Yo sé. Tú estás loco. Yo sé. Javier Luisán, ¿qué? Tú estás loco. Yo sé. Esto es locura pa'l que no cree, pero pa' mí es poder. Olvida mi talento, recuérdate el aposento. Me estoy viviendo esos tiempos. Me encantan estos momentos. En el culto te hablo en lengua. Ni yo mismo me entiendo, pero Dios me está escuchando. Él sabe qué estoy diciendo. Y Andrés se siente rico. ¿Cómo me comunico? Me comunico con Cristo a través de lo nunca visto. Javier Luisán, alias El Huracán. Categoría 50. Los demonios todos se van. Yo no mato liga porque no existe liga. Yo sigo aquí en la mía esperando su venida. Y sé lo que es tener poco. Yo sé lo que es tener mucho. Los demonios me tientan, pero yo no los escucho. Me tientan con mujeres. Me tientan con el dinero. Me tientan con las prendas. ¿Quieren que ellos me vendan? Miro tu Facebook, veo tu necesidad. Detrás del maquillaje yo veo esa ansiedad. Yo veo que estás con él solo por la vanidad. Ven a los pies de Yechua, recibe tu sanidad. Los ciegos reciben vista. Paralíticos se paran. Los cáncer aquí se sanan. No esperes hasta mañana. Deja tu drama. ¿Para qué tú quieres fama? Si la fama hoy te acompaña y mañana está en otra cama. Los monos saben su rama. No juegues con esas llamas. No juegues con esas llamas. El sepulcro será tu cama. Dicen que el que juega con fuego se quema. Jugaste con candela y eres una carabela. Aguanta, Javier Luisán. Hay loco en Cristo.